Mañana, pujada, las hojas empapadas, el cielo, cristal. Te plato, te asiento, los huevos estrellados, tu almohada, ahí. Domingo, bohemio, solo éramos tú y yo. Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas. Y yo aquí viví, roto, dañado y un poco desesperado. Oh, 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 ay, oh, ay, oh. La, 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 la. Lombriento, salado, dicen que obsesionado. Te sigo por todas partes. Miro cada foto, sigo con quien andas, veo los comentarios, veo lo que te gusta, apunto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz. Mi caso no es serio. Es digno de estudio. Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas. Y yo aquí, roto, dañado y un poco desesperado. Sé que no está bien, diré sí, persiguiéndote, pero no está en mis manos, estoy desesperado sin tu amor. Y ahora tú, que te vas, en el mejor momento vienes y te vas. Y yo aquí, rompiento, salado, intenso, frustriado y triste, muy ahogado, algo desubicado, roto, dañado y un poco desesperado. Gracias.